¿Qué piensas con esa cara de pena? Vengo de perder con alguien que a mí me jugó a la buena Te dije que no confiaras en esa cara bonita Invítame con un trago a ver si así se me quita Las mujeres malas son como la lana Las consigues luego, las disfrutas poco y las pierdes mañana Pero no entendemos, seguimos saliendo Aunque al poco rato nos dejen llorando, nos dejen sufriendo Las mujeres malas son como la lana Las consigues luego, las disfrutas poco y las pierdes mañana Pero no entendemos, seguimos saliendo Aunque al poco rato nos dejen llorando, nos dejen sufriendo No entendemos, seguimos saliendo Gracias por ver el video